No, mi gana ¿Qué BD, BD, BD? Sí, BD Ponte el tornillo a la máquina Póntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina me falta un tornillito engrasadito Pa' prender el motorcito que te va a gustar El mecánico me dijo que pusiera el tornillito Por debajo del huequito pa' que pueda andar ¡Vamos! Sácalo Que te tornillito Mételo Lo voy a engrasar Sácalo Para que te guste Mételo Ponle el tornillo a la máquina Póntale grasa y caliéntalo Sácalo, límpialo y mételo A mi máquina le falta un tornillito engrasadito Y este es el caballito que me gusta a mí Y va para mi compadre Tui y su niña bonita Ajá Sí, sí, sí Sácalo Que mi maquinita Mételo Hoy quiere entrenar Sácalo Y mi tornillito Mételo Le voy a engrasar Oye Y así que Te digo que Ah bueno ¡Sí! Mételo 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 Gracias.